Tuco West presenta NOS TACAPULCO en Café Iguana Único día, única presentación, 9 de septiembre, 9 de la noche También estarán los rebelis, los aquasnakes, los tiburones, los vendors y por supuesto los surfer compadres Preventa en TATUAJES CUSTOM, AXCLAN INC, SPARTAN SHOPCAST, NAPOLI PIZZA, los mochis del perro guarumo Y la venta en HOT TICKET, 9 de septiembre, 9 de la noche LOS TACAPULCO, Café Iguana, Tuco West